Hola, bienvenidos a El Sauna del Hype. Espero que estén todos muy bien, la verdad. Y si por casualidad existe alguien suscrito a este canal que llegase a pensar o que creyese que no fuéramos a hablar de este disco de They Came From Visions, estás en el lugar equivocado. Tengan en cuenta que siempre que aquí no se hable de algo, puede ser por cualquier cosa, pero nunca por falta de ganas. Esto aplica incluso para los discos en los que prendemos fuego, como aquella basura que sacó AsaGround el año pasado, que la verdad me sorprende lo bien que le fue a ese video, para que vean un poco que el odio, el odio vende, mucho más que el amor, ¿no? Pero no podíamos dejar pasar este disco de los ucranianos, porque es básicamente un trabajo que tiene todos los elementos necesarios para sentarse y conversar un rato sobre él. Tiene black metal, no cualquiera, black metal ucraniano, Ucrania es un país que está en guerra. Es un disco donde está involucrado este sello Eizenval. Es un disco de gente encapuchada, es un disco de hype, y mucho hype, y toneladas de hype. Por ende, era imposible no venir a conversar un rato de este lindo disco, la verdad, pero que quizás no es para tanto, ¿no? Así como yo decía que el odio vende, el amor también puede vender, yo creo que ya eso es discusión para otro día, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando te quedas un poco en tierra de nadie, como va a ser mi caso hoy? Pero, bueno, yo creo que es mucho mejor que la indiferencia, ¿no? Pero, obviamente, a lo largo de nuestra vida nos vamos a topar con este tipo de discos que terminas odiándolos, no por lo malo que son, sino porque sabes que pudieron ser no una obra maestra, pero algo realmente genial. Esa sensación tan fea de que le faltó medio para el peso y no sabes si ese medio no lo quisieron poner o no les da o no la vieron esa incertidumbre a los melómanos enfermos de la cabeza como a mí es algo que muchas veces nos carcome por dentro No sé si a alguno de ustedes les pasará ya me lo comentarán Entonces, hay como varias corrientes de pensamiento, ¿no? Ahora que lo pienso, porque no hay que hablar redundancia porque alguno te sabrá decir que bueno le faltó medio para el peso, sí pero igual hay que estar agradecido porque es un avance Yo que soy un no pesimista, pero sí soy un poco más ácido un poco más crítico, mal pensado hijo de puta en pocas palabras siempre tengo la sensación de que por ahí no les dio o simplemente no quisieron porque hay detalles en este álbum que ya estaban en el anterior y que me hubiese gustado ver mejorados acá en este trabajo que supuestamente vendría a ser su consagración ante nosotros ante el gran público y no fue así y no fue así es algo que me carcome por dentro porque este trabajo tenía todo para ser maravilloso y terminó siendo bueno como vemos en el título del video quizás no es para tanto quizás, ¿no? ¿qué te podría decir? la indiferencia sin duda es mucho peor en mi caso bueno, voy a intentar matizar mis sentimientos y pues vamos a conversar un rato perdón sobre este lindo disco que por más que haya dicho que me carcome por dentro y tal pues vamos a como dije a matizar y vamos a ver qué nos puede ofrecer pues volvemos vamos a conversar un poco sobre lo que nos puede ofrecer este trabajo como con vistas de matizar un poco el ácido corrosivo que emana de de mis sentimientos en este momento por él pues cosas buenas para decir la verdad es que son muchas ya hablando totalmente en serio este trabajo que no lo he dicho The Twilight Robes es el primer disco importante de Eisenball en lo que va de año más adelante saldrá los trabajos de de Grieve y de Cantique Leproix bandas canadienses que en otra hora serían cabezas de lanza de Sepulchra pero bueno ya eso es tema para cuando salgan y bueno ya aquí sobre Eisenball no vamos a descubrir absolutamente nada este sello alemán siempre ha sido muy dado en para abrir sus puertas y permitirnos conocer todas estas bandas que practican un black metal muy particular cierto ¿no? un black metal muy atmosférico muy deudor de ¿por qué no? de los primeros ágalos puede ser creo que se entiende ¿no? este sello tocó la gloria en los primeros 2000 de hecho Pablo Woodsfire compañero del canal siempre me comenta que este sello era de de su lote de cabecera pues porque precisamente era un trabajo que siempre ha tenido predilección por estos sonidos particulares tanto en Europa como fuera de ella y bueno en pleno 2024 ese sigue siendo el caso ¿no? le dan cabida a este tipo de grupos tan particulares con un sonido que bueno en el caso de estos ucranianos podemos encasillar yo creo que no habría mucho debate sobre ello dentro de lo que sería el black metal melódico más un poco tradicional para lo que es Europa del Este sobre todo para lo que es Ucrania y sobre su contexto actual la verdad es que yo no me da la sensación que Ucrania se haya resentido tanto entiéndase a lo que me refiero se haya resentido tanto en términos musicales de la de la guerra que que padece actualmente y si bien hay cierto que hay bandas que han mermado su actividad lógicamente por esto sobre todo porque muchas de ellas tenían base en Kharkov en Donets bueno un desastre pero bueno estos son de Kiev lo menos importante así que digamos que tienen una raíz musical muy distinta a lo que son las bandas del Este de Ucrania entiéndase Druzh y todos sus amigos estos son de Kiev y yo creo que han dado en el clavo a la hora de estructurar un disco este de Trial and Ropes que nos presentan muchísimas cosas interesantes y yo voy a a pecar un poco de explicativo a la hora de de comentarlo porque me da la sensación no sólo con con esta banda sino con muchas otras me da la sensación que no se ha entendido todavía la razón por las cuales estos músicos deciden disfrazarse encapucharse ponerse máscaras etc no niego no niego que en muchos casos son por motivos muy cercanos a la simple y burda payasería es verdad sin embargo este trabajo de They Came From Visions me viene como anillo al dedo para recordarles a todos aquellos hijos de puta que critican a una banda que se encapucha que se disfraza etc con el simple y mero argumento de esto es black metal no se ponen disfrazarse que ridicule amigo te voy a explicar algo y aquí voy a hacer algo tan sencillo como hablar como citar un par de artículos del internet vamos a comenzar con este de citaliestaur punto com que a ver una pequeña reflexión sobre lo que es una obra de arte y cómo interpretar la interpretación de las obras de arte consiste en el análisis de los elementos contenidos en ellas de esta manera el espectador comprenderá mejor lo que el artista quería transmitir cuando produjo la obra de arte comprenderá el espectador se refiere lo que es una obra de arte y su mensaje la interpretación de las obras de arte es por lo tanto un proceso complejo y no siempre fácil de realizar no debemos olvidar que una obra de arte es un objeto de disfrute estético sino también un testimonio y una fuente bla 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 me parece muy importante recalcar este pedacito de acá sobre que que la interpretación de una obra de arte consiste en el análisis de los elementos contenidos en ellas cuál es el análisis de los elementos contenidos en The Twilight Ropes ya vamos a llegar a ello otro más para ver si se entiende yesribera.es este artículo se llama el arte de dar vida a un personaje en una obra teatral aquí te citan el arte de actuar definición características esenciales pues el arte de actuar también conocido como actuación o interpretación es la disciplina artística que consiste en representar un personaje en una obra teatral cinematográfica televisiva u otro medio audiovisual los actores en este caso los músicos utilizan su voz sus gestos expresiones faciales para dar vida a los personajes y transmitir emociones al público repito los actores utilizan su voz sus gestos bla 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 para dar vida a los personajes y transmitirnos emociones a nosotros el público y cuál es continuo la característica principal o esencial del arte de actuar empatía expresividad memoria y bueno también te citan improvisación pero a mí me parecen importantes las dos primeras empatía los actores deben ser capaces de ponerse en el lugar de sus personajes para comprender sus motivaciones y emociones esto es importante ya vamos por acá termino y expresividad la capacidad la expresividad es la capacidad de transmitir emociones de forma creíble y emocionante esto es fundamental en el arte de actuar ¿por qué acabo de dar toda esta chapa? pues porque me da la sensación que los dinosaurios del pleistosaurio del pleistoceno venga a saber de qué periodo de la existencia terrestre son no se dan cuenta que independientemente que esto sea black metal o polka o lo que sea cumbia estos músicos sin ser de mi predilección porque no lo son todavía estuvieron cerca pero estos músicos están interpretando una obra de arte están actuando están dándole vida a un personaje en una obra en este caso musical y cuando te dicen vamos a regresar un poquito al primer artículo que leí la interpretación de las obras de arte consiste en el análisis de los elementos contenidos en ellas esto es brutal esto es brutal ¿por qué? porque ¿de qué trata este trabajo? ¿de qué trata The Twilight Rope? The Twilight Rope es un trabajo conceptual de un periodo medieval de la historia de Ucrania vamos a decir Ucrania porque son de allá pero creo que puede aplicar para bueno pero no Ucrania vamos a decir Ucrania en un periodo medieval de la Ucrania de la Ucrania feudal lo que sea en el cual los habitantes de este pueblo de este pueblucho se ven perjudicados por la presencia de unos entes llamados The Twilight Rope no sé cómo le quieren llamar los encapuchados los bueno los tipos de la túnica bueno son unos seres que supuestamente no son malos en esencia pero que su mera presencia hace que los habitantes de esta aldea vamos a decir que es una aldea de una ciudad de un pueblo hacen que su vida sea más miserable por una cuestión de cosas que vamos a comentar más adelante ese es el concepto principal de The Twilight Rope entonces cuando hacemos mención a que lo importante es comprender los elementos contenidos en una obra de arte para darle vida a sus personajes de alguna manera yo entiendo que al tratar de un álbum cuyo concepto es narrar las desdichas de unos pobres campesinos que ven como unos espectros de mierda les arruinan la vida no me parece para nada despreciable más bien todo lo contrario que los músicos sean conocedores del contenido del contenido de su obra y lo expresen no solo musicalmente sino con los apartados del artículo de Ies Rivera con empatía y expresividad empatía porque los actores en este caso los músicos dicen deben ser capaces de ponerse en el lugar de sus personajes para comprender sus motivaciones y emociones y lo hacen es algo que yo en todos los videos en todas las conversaciones que tengo lo digo es hermoso para mí es hermoso cuando un músico no solo te estructura un mensaje un concepto pueden ser canciones sueltas incluso no me interesa pero es hermoso cuando te coloca en el lugar de los hechos cuando tiene esa expresividad que es el siguiente punto pero es hermoso que tengan esa empatía o sea los actores son capaces los músicos perdón son capaces de ponerse en el lugar de sus personajes para comprender sus motivaciones y emociones ¿cuáles son las motivaciones de estos espectros? aunque me digan lo contrario no me importa la motivación de estos espectros es joder y las emociones recaen en los pobres habitantes de este pueblucho que ven como su vida pues cae en desgracia básicamente al tratarse de un tema tan emocional tan visceral tan triste ellos pues se disfrazan de estos espectros se disfrazan de The Trial and Robes entonces cuando se disfrazan de ellos dejan de ser personas y pasan a ser personajes pasan a ser personajes y pasamos al siguiente punto pasan a ser personajes con expresividad porque cuando se ponen esos disfraces de mierda esas máscaras y se ponen delante de un micrófono o tocan la guitarra o lo que sea ya no son solo músicos sino son transmisores ¿de qué? de emociones y de pues de todo ese mundo interior que nos desgrana a lo largo del disco sin ir más lejos en el primer tema en la introducción el Lugnazad ¿qué es el Lugnazad? si no me equivoco es ese periodo de la primavera en la que todo florece y todo es fértil entonces perdón es fácil ubicarnos en una en una aldea medieval en donde los pajaritos cantan el trigo empieza a crecer pues una vida dura una vida de laburantes pero bueno más o menos todo dentro de la normalidad pues no en el siguiente tema que vendría a ser digamos el de apertura como tal es el Equinox a Blaze ¿de qué trata Equinox a Blaze? pues esto es la llegada de los espectros de de Twilight Rope que proceden básicamente a joder sin razón aparente al pueblo llano porque sí y básicamente les dicen algo así a los a los habitantes que si quieren tener fertilidad y quieren tener prosperidad deben quemarlo todo deben quemar a los habitantes del pueblo o sea y a lo largo de la canción pues se da al lugar esta cosa tan terrible todos estos homicidios o espantosos provocados por ellos mismos para beneficiarse ellos mismos pero en base a qué o sea a qué costo ¿se entiende? es un exabruto brutal y en los siguientes temas que no están necesariamente ligados entre sí constantemente son estos espectros metiéndole mierda a la cabeza a las personas para realizar actos que no necesariamente sean beneficiosos para ellos pero pero que no lo ven o no lo quieren ver no lo sé porque en el siguiente tema en el Burning Ice Black and Clouds es bueno en la portada del sencillo lo vemos es un tipo que básicamente quiere ser un hombre lobo a lo largo de la canción se da a cabo se lleva a cabo esta transmutación es un tema genial The Blissful Defeat baja un poco el tempo no me acuerdo de qué trataba pero sí sé que en el siguiente en el Petrified Immortality es un tipo que se cristaliza o sea se convierte en piedra algo así en ese momento para los que escucharon el disco creo que coincidan conmigo que ese punteo melódico más o menos de la mitad de tema es uno de los momentos más álgidos del álbum es hermoso o sea sientes como te conviertes en piedra tú sientes como la chota se te hace piedra y ya luego The Sign of The Mansion también es bueno es un buen tema The Trailing Ropes el tema homónimo está bien pero para mí ya esa parte final es una mierda a mí no me gusta nada me parece ya un tema de relleno mal pero bueno a qué quiero llegar para cerrar un poco este tema de la estética que muchos me podrán discutir que esta banda es simplemente estética y no tanto música pues no no podría no sería yo quien te quite la razón en eso a lo que sí quiero llegar es que independientemente de que sean más estética que música o no es importante y lo voy a repetir cada vez lo voy a repetir mil veces hasta que se cansen de mí y se desuscriban no me interesa pero es importante tener en cuenta que por lo menos esta banda no los payasos de mierda que varios que sabremos sabemos muy bien cuáles son sabemos muy bien a qué banda nos referimos pero esta banda que parece que se toma en serio ella misma cuando se ponen estos disfraces cuando se disfrazan de los encapuchados vamos a llamarlos así para que doña Teresa nos entienda lo hacen simple y llanamente porque están haciendo el loable trabajo de interpretar una obra de arte es lo mismo cuando ves para mí es lo mismo que cuando ves una obra de teatro cuando ves una película lo que sea un musical inclusive tómalo como un musical este trabajo de Troylyn Robb es un musical ambientado en una época folclórica del este de Europa en donde un pueblo un pueblucho más o menos próspero y bueno con sus habitantes con sus cosas se ven agobiados por la presencia de unos espectros hijos de mil puta que los llevan a hacer actos terribles y que bueno nada y cuál es la moraleja de todo esto cuál es la moraleja de todo esto la diré un poquito al final porque si no me quedo sin vídeo ya porque todavía hay un par de temas que quiero tocar se me está haciendo largo esto perdón pues nada básicamente tengan en cuenta muchachos yo sé que hay muchos que me ven y me entienden pocos pero los hay que cuando estamos hablando de bandas encapuchadas disfrazadas y tal cuando es el caso de los ucranianos estos que se toman en serio ellos mismos están interpretando una obra de arte están expresando las emociones de sus personajes a través de su expresividad y de su empatía así y eso para mí es loable eso para mí es lindo no los putiemos por putearlos primero entendamos un poco las cosas como son y ya después opinamos también quería hablar sobre el tema del folclore no creo que me dé tanto tiempo así que voy a ir rápido el tema del folclore porque este no deja de ser un trabajo basado así de manera ficticia o no no deja ser un disco de folk conceptual que es algo muy típico después de las bandas de Ucrania del este Europa bueno lo que habla lo que hablo siempre sobre todo con me fumo y a ustedes me podrán gustarle más o menos pero yo creo que caemos en una falacia este trabajo me hizo recordar que esa frase enlatada de que todo tiempo pasado fue mejor es una falacia no me acuerdo aunque aquí tengo una cita que me gustaría leer que dice a usted podrá gustarle o no lo que ve pero admitirá que esto se trata de una manifestación del folclore patrio la expresión folclore viene del inglés y refiere a las distintas expresiones de la cultura popular que abarcan las artesanías el vestuario etc por supuesto y por supuesto la música tradicional entonces podemos posicionar yo posicionaría este black metal de They Came From Visions dentro de black metal melódico de temática folclórica y por qué digo por qué mencioné eso anteriormente de que todo tiempo pasado fue mejor eso es una falacia que supo explicar muy bien Ana López Pastor en su artículo llamado sobre el sentido y el uso de folclore Ana López Pastor dijo de cualquier modo ineludiblemente hablar de recuperación entraña una inherente pérdida y tal vez sea esta la clave de esa frustrante sensación de pérdida que todos en algún momento tenemos esa fugacidad enloquecedora de lo que fue y ya no es de lo que es y ya no será que nos lleva a la catastrófica resignación de y cita cualquier tiempo pasado fue mejor y no no cualquier tiempo pasado fue mejor para que para que lo entienda doña rosa la nostalgia nos mata la nostalgia nos mata y es algo que a lo largo de los trabajos que saldrán este año lo vamos a comentar más a profundidad lo prometo a lo que voy es que toda esta época cruel que nos cita The Came From Visions me hace recordar que no todo tiempo pasado fue mejor entonces este folclore tan propio de Ucrania porque no de Rusia bueno si te quieres a los Balcanes más todavía a los Cárpatos con Rumania pero todo este folclore está está hiper romantizado es un folclore que no existe de una manera tangible sino que son varias cosas que fueron como asimiladas a lo largo de los años bueno ya hablaremos de ello con calma en otro momento a lo que voy es que todos estos temas todos estos temas me parecen muy importante tratarlos porque no estamos hablando de un país cualquiera estamos hablando de Ucrania y Ucrania es una tierra sufridora por excelencia es una es una tierra un territorio cuyas pobres personas están destinadas a sufrir por la eternidad creo yo a lo largo de su historia ha sido y será así toda clase a lo largo de los siglos cualquier clase de tribus pasaron por ahí hicieron lo que quisieron los mongoles creo que los unos también luego los lituanos los polacos el imperio ruso todos todos hicieron mierda por allá cuando más o menos llegan los nazis y cuando llegan los soviéticos hambrunas todo mal cuando por fin son independientes les quitan crimea entonces los invaden guerra una mierda es un país de mierda de verdad entonces eso me llega a la conclusión de que es muy valorable lo que hizo de came from visions acá porque con su ficción con sus trajes sus túnicas sus melodías todo me recuerdan esto me recuerdan que Ucrania es un país muy triste un país de mierda un país de mierda con gente que sufre siempre ha sufrido nunca tan tranquilo y esta época medieval nos recuerda que bueno me recuerdo como ya dije que no todo tiempo pasado fue mejor ahora la pregunta es que tiempo en Ucrania fue mejor pero no no soy quien para decirlo no ni puta idea a lo que voy es que eso es otro mérito que yo le encuentro a este trabajo los dos principales méritos bueno los tres principales méritos que les encontré son los que ya he mencionado en esta media hora su capacidad interpretativa a la hora de empatizar con los personajes que vemos dibujados en esta maravillosa portada su capacidad de recrear un poco el folclore más lúgubre e hijoputesco de la zona y ya luego pues el recordatorio de su contexto y de su situación histórica que es que bueno lo que ya dije que Ucrania es una tierra sufridora por excelencia y quieras o no yo veo una cierta relación entre eso y las bandas que estas bandas pues que salen con un mensaje furioso un mensaje de rencor de agonía nostalgia ese es el caso de The Trailing Robes es un trabajo muy bonito es un trabajo muy bonito que como dije al comienzo pudo ser pudo ser genial ¿cuáles son los fallos como tal que le veo? pues bueno ya lo comenté un poco lo repito que en su primer trabajo yo creo que lo único que mejoraron acá fue la voz porque el tono de la guitarra es básicamente lo mismo la batería también suena flojita como acá también tiene su relleno como acá que me molesta mucho que en un trabajo que apenas supera los 40 minutos tenga relleno son un poco repetitivos pero bueno eso está bien porque todas estas bandas atmosféricas tienen un del este tienen un componente plasta bastante considerable eso lo eso lo respeto pero no me parece que le falta punch a veces básicamente eso no es un no estoy criticando aspectos técnicos ni nada sino me estoy comentando meras sensaciones que tengo y la sensación que tengo es que este álbum puede ser glorioso si hubiese tenido un poquito más de punch un poquito más de malicia a la hora de recrear pues todas estas escenas tan lúgubres tan tristes tan miserables me parece muy lamentable que se haya dejado pasar esta que esta gente haya dejado pasar esta oportunidad la verdad porque la portada el concepto la música el sello que los promociona todos tenían todo hecho para ser una obra maestra y no ha sido así y eso es lo que me molesta no porque el álbum sea malo el álbum es muy lindo como dije o sea está muy bien interpretado a mí me gusta el concepto todo está unido tiene simbolismo tiene res pegadizos la voz es muy buena la voz mejoró mucho en comparación al debut pero por las carencias que le veo que son carencias importantes al final del día pues no me dejan un poco esa sensación de que es bueno este disco es muy bueno pero quizás no es para tanto y si me alargué mucho hablando de él es porque quería dejar en claro pues todas las cosas que mencioné antes sobre las interpretaciones de estos músicos que yo siempre digo que son artistas esta gente son artistas porque se preocupan de darnos a entender de expresarnos pues los sentimientos y las pesadumbres de sus de los personajes que ellos mismos creen y lo musicalizan lo cual es más hermoso todavía pero bueno no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de esta gente la verdad es que les tenía muchas ganas desde que anunciaron este nuevo disco desde que lanzaron aquel single de como era que se llamaba esa mierda de Equinosa Blaze y bueno ya me dirán que les parece sé que a mucha gente le encantó este trabajo pues mi punto de vista es ese lindo disco pudo ser glorioso y para mí se queda un poquito no a medias peor peor en la orilla vamos a ver como madura por lo pronto un gran lindo trabajo de black metal atmosférico con un gran concepto y unos músicos que por lo menos me da la sensación que que tienen con que defenderse en caso de que decidan continuar por esta senda veremos así que nos vemos en el siguiente video ya me dirán díganme díganme qué les pareció estoy equivocado o no no sé mientras tengan en cuenta la gente inteligente que me ve sobre las interpretaciones de los músicos a la hora de encapucharse pues yo me doy por hecho ya musicalmente esas son opiniones subjetivas no me meto ahí mientras saco un respeto bien y si no bueno ya sabes nos vemos en el siguiente video chicos espero que estén muy bien chao